Está con nosotros el artista Fernando Vázquez Cácome, quien está exponiendo en Casa de Cultura, escultura en madera. Sí queremos que nos dé a conocer para todo el auditorio aspectos importantes con referencia al arte que presenta en esta sala. Antes que nada, buenas tardes y adelante con los comentarios sobre esta exposición. Sí, yo trabajo desde niño la madera, haciendo escultura, y principalmente la figura humana, y principalmente la figura humana, la figura de la mujer. Tengo más o menos 40 años dedicado a esto, también he hecho una obra pública en el Estado. Mancuentra, la déplica de Macabezorpeca, Macayuca, un gusto analizado, y de estar en cuadro de ella, y de un personal. Y es expuesto, principalmente en Veracruz, en la Universidad de Veracruz, en la Lapa, 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 en la Lapa. ¿Durante qué tiempo va a estar esta exposición aquí en Casa de Cultura? Exactamente un mes, hasta el día último, el día primero de agosto. Pues interesante sobre todo los trabajos que presenta. ¿Ha estado usted exponiendo fuera del país? No. Bueno, tengo una pieza que participó a una fusión colectiva, que se llama Presencia Negra en México. Esa pieza está en la exposición permanente en el Museo Nacional de Arte Americano en Chicago. ¿Qué impresión le ha dado a la gente que ha acudido aquí a Casa de Cultura a disfrutar de su arte? Pues es una experiencia agradable, de gente amable. Me da gusto que la gente participe, que le guste la cultura, que asista a estos eventos. Ya para finalizar, ¿algo más que quiera usted agregar para todo el teleauditorio? Pues solo invitarlo a que vengan a ver la obra, aquí en la Casa de Cultura. Gracias, que tenga buena tarde.